Nosotras no la vamos a tocar, nosotras no vamos a estar distribuyendo pastillas. Cualquier mujer se puede sacar a Raborta por el medicamento y va a ser totalmente legal porque está desde Ciudad de México por una ginecóloga de allá. Entonces lo que vamos a hacer es una demostración de estos vacíos legales y lo ridículo que a veces se ve las autoridades queriendo decir que aquí todavía es ilegal. Y obviamente también mostrar que necesitamos romper con este estigma de la sociedad de que las mujeres no puedan.